Música ¿Lo ha pasado? ¿Dónde se ha perdido? Tiene que ir a Pao con sus tratos, trabajando, también estoy trabajando en la Facebook y buscando a Sofía y por supuesto también voy a seguir trabajando todo el mes de junio con las promociones que tiene Sofía Muy bien, entonces la Choquita ya se reincorpora al programa y usted quiere saber más a detalle Tiene que darle like a nuestra página de Facebook, ¿cuál es Choquita? Por supuesto, en Facebook, hasta Programa TV Ahí mismo usted le va a dar like y va a ser enterado de todo lo que pasa en el programa Acá está en el programa de TV y te enteras las publicidades, las productoras, los sectores y todo lo que necesitas saber solamente en Facebook o directamente a Whatsapp Chicos, el número es 720-703-778 Después de que fui justo el miércoles, entra a la capital Voy a volver y volver a ir para volver a ir Tengo que ver, tengo que ver Tienen que preparar por favor 3 horas Para estar sentada Pero va a valer la pena Va a valer la pena Les digo que muere No, Pao, no les digas, no seas mala Pero luego vamos a hacer un corte y ya regresamos con más de un hashtag No se me muevan Chau, pao, pao, pao